Dime, a quien tu llamas cuando estas sola, dime, que no soy el que a tu te descontrola, dime, si el otro sabe que te vuelvo loca, dime, si te encanta yo te bese la hora, no te pasa mamá, te solo me quieres, cuando el otro se te va, y yo no se lo voy a hacer, a mi me vas a matar, tu solo desarrollé, y yo quiero algo más, bye, siempre quiero verte, ya quiero tocarte, y las tontas veces, que se quede aparte, se que no lo quiere, el no sabe amarte, se que me prefiere, no puede negarte, yo no sabía donde me tía, cuando me tira conocerte, que lo diría que no pasaría, esa arena no sale en mi mente, pero ya tiene otro hombre, y hace un par de años conmigo le miente, me gusta como yo la clavo, hacemos posiciones de lo diferente, yo ya quiero verte, ya quiero coberte, yo no se que lo que pasa mamá, te solo me quieres ver, cuando el otro se te va, y yo no se lo voy a hacer, a mi me vas a matar, tu solo pensás morir, y yo quiero algo más, bye, yo quiero hacerle ciclo, cantarte canción a los míos, dile que tratas conmigo, quítame ya este castigo, como tu lo mueves, a mi me toca, yo se lo que tienes, cuando tu me toca, dame, dame, dame besote, que me tienes loco a mi, cuida los besas tu piel, cuando estoy cerca de ti, dime, a quien tu llamas cuando estas sola, dime, si no soy el que a ti te descontrola, dime, si el otro sabe que te vuelvo loca, dime, si te encanta que te beses la boca, yo no se que lo que pasa mamá, te solo me quieres ver, cuando el otro se te va, y yo no se lo que hacer, a mi me vas a matar, tu solo pensás morir, y yo quiero algo más, bye, si teanhoso que te pimienta, no se que teutto reentend. Alguienago. Alguien level. Alguien level. Alguien level. Alguien level. Lo con Garden Radio Taschis. No se podrá decirme que te animoiale, no se podrá decirme, crees,. Gracias.